¿Qué sucede? ¿Llanos? Shh, Rufus, estoy tratando de oír. ¿De oír qué? ¿Y qué haces aquí? Verás, vamos a robar los cartuchos. ¡Espera! Esos cartuchos contienen la memoria de mi chica. Rufus, Goal es un miembro de la Resistencia y se sacrificará por la revolución. ¿Pero estáis tontos o qué? Por desgracia, otra organización quiere conseguir los códigos de su cerebro. ¿Dona? Claro. El crimen desorganizado se ha hecho fuerte en el laboratorio de Doc. Goal es su reen y quieren arrebatarle los códigos. En realidad, Garlef atacará. Nosotros mantendremos la posición. ¿Eh? ¡Es una locura! ¿Cierto? ¡Os masacrarán! ¡Me masacrarán! Masacre, martirio, sacrificio... Llámalo, R. La muerte en acto de servicio es un regalo para el rebelde revolucionario. ¡Que nadie muera en acto de servicio todavía! Seguro que se me ocurre un plan alternativo. ¿Qué hagas? Voy a entrar. Pero el lugar está repleto de miembros del crimen desorganizado. Tranquilo. Puedo con ellos. ¡Eo! ¡Abridme! ¡Soy Rufus! ¡Sí! ¡Yujú! ¿Puedo pasar? No hace falta. Pronto usarás el portal. Pero antes tienes que hacerme un favor. Toma. ¿Otro mando? Sí, para Liebold. No es igual que los otros, pero... ¡Eh! Ya sé cómo funcionan los mandos. ¡Por supuesto! Liebold es el gordo, ¿no? Es que no le he visto ningún chip. Confío en ti. Cuando acabes, cruza el portal. Yo te lo explicaré todo. ¿Eh? ¿Qué portal? Confía en mí y no le digas nada a Llanos. ¿Qué de ponios ha sido eso? Me pregunto qué hacen estos botones. Pulsaré el más grande a ver. ¡Tap! ¡Mira! He completado una misión importante. Eso lo podría hacer hasta un mono. Esto es un rollo. ¡Santa chatarra! Ya era hora. Que vengas del pasado no significa que no tengas prisa. ¿Eh? ¿Pletus? No seas ridículo. Soy el Rufus del futuro. Estos portales son curvaturas temporales. Bienvenido al mañana. ¡Da, da, da, da! ¡Le llaman Rufus! ¡Eh! ¡Esa música es mía! Ahora ya no. Yo soy mucho más sabio y moderno que tú. ¿Ah, sí? ¿Mi yo del futuro? ¡Vaya chorrada! Por toda la mugre. ¡Qué torpe era entonces! Quiero pruebas, lo que sea, con tal de callarte. Una simple prueba bastará para dejarte en evidencia. O dejarte a ti. ¡Exacto! ¿En qué estoy pensando ahora mismo? Espera... Ya lo recuerdo. ¿Estás pensando en... Zlibli Zubelú? ¡Ja! ¡Ni de lejos! Zlibli Zubelú. Eso ni siquiera tiene sentido. ¡Impostor! ¡Imbécil! Tuve que decirlo para impedir una paradoja temporal. Sí, claro. Admite que tengo razón. ¿Por qué? ¿Acaso no estabas pensando en Zlibli Zubelú? En realidad estaba pensando en... ¿Qué hay, Rufus del futuro? Te lo dije. ¿Podemos seguir? Tienes que entrar ahí y rescatar a Goal. ¿Está bien? Tranquilo. Winky y Nod están fuera de combate. ¿Pudiste con los dos? Sin despeinarme. ¡Je! Pues sí que eres yo, sí. ¿Y cómo lo hice? En breve lo sabrás. Mientras yo me ocuparé de los rebeldes. ¡Hala! ¿Es de verdad? No, es una alucinación futura. ¡Claro que es de verdad! ¿Puedo probarla? Ahora no. Tienes que sacar a Goal del laboratorio. Está bien. Rescataré a Goal. Y lo haré mucho mejor que tú. No. Hazlo igual de bien que yo. A no ser que quieras volver al tutorial. Je, 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 je. Rufus. Que sí, que sí. Y luego tendré la ametralladora, ¿no? Sí. Por el portal. Ah, sí. Y date prisa. El reloj está a punto de dar la hora. Momento en el que entrarán los rebeldes. ¡Qué pesado! Doc, Goal. Estáis vivos. ¿Qué pasa ahí? Rufus. ¿Qué haces tú aquí? Nada. Matar el tiempo. ¡A para sustra! ¡Sacadle los ojos! Tranquila, jefa. Es uno de los nuestros. Oye, ¿qué hacías en el armario de lamianto? Eh, no encontraba mi cepillo de dientes y me quedé encerrado. Ten cuidado con eso, Rufus. Así perdí yo a dos tías mías. Ya que estás, tienes que ayudarnos. Unos radicales están intentando quitarnos los códigos de ascensión. Si no se largan pronto, tendremos que abrirnos paso a tiro limpio. ¡Tabula rasa! ¡Disparadlos a todos! Esperad, tengo un plan. ¿Y a qué estás esperando? ¿Estás bien, Doc? Ah, sí. Perdona. Mejor. De maravilla. ¿Entonces puedo irme? Hombre, no nos vendría mal. Algo de ayuda. Ya veo. ¿Qué ha pasado? Salieron de la nada. Bueno, en realidad entraron por la puerta. Nos amordazaron. Y todo por los malditos códigos de ascensión. ¿Tú crees? Hombre, me preguntaron dónde están los códigos de ascensión. Intenté explicarles que no podemos dárselos ahora, pero no me escucharon. ¿Y qué hacemos? Dependemos de ti, Rufus. Para no variar. A lo mejor a Goal se le ocurre algo. ¿Crees que Donna tendrá un chip cerebral? Sí, yo mismo lo implanté. ¿Por? Creo que tengo una idea. ¿No quieres una segunda opinión? No tendrás un mando para Donna, ¿verdad? Claro. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Debe de estar en ese cajón de ahí. Pero tendrás que acercarte a ella para que funcione. Déjame el peligro a mí. ¿Acaso tengo elección? No. Voy a probar una cosa. Cruzaría los dedos, pero... Lo tengo un poco difícil. Tranquilo, Doc. Eh, eh, pero qué... Psst, Goal. Rufus, tienes que sacarnos de aquí. Estoy en ello. Pues date prisa. Todo esto es culpa tuya. Para variar. Habló la Goal refinada. En este momento echo de menos mi lado violento. ¿Qué ha pasado aquí? Aparecieron, sin más. Doc intentó protegerme, pero no pudo hacer nada. Era uno contra tres y ellos estaban armados. ¿Estás bien? No nos ves. Disfrutando del picnic. ¿Hay tortitas? Estaba siendo sarcástica. Ya lo sé. ¿Entonces no hay tortitas? Parece que Donna también... ¿Y? Verás, si me prestases tu cartucho un momentito... Ni lo sueñes. En realidad podría coger el cartucho sin más. Te lo advierto, Rufus. ¿Qué me harás si lo hago? Arrancarte los dedos de un mordisco para empezar. ¿Qué haces? ¿Tienes un agujero en la tráquea? No. ¿Quieres uno? Anda, Doc tiene una botella de champán. ¿Dónde? Lo siento, nena. Algún día me lo agradecerás. ¿Puedo? ¡Genial! Dos mandos más. ¡Mola! A ver... En este pone Donna. Y el otro... ¡Anda! Es el que me dio el Rufus del futuro. El que controla a Liebold. Está claro que tengo un plan. Pero todavía no sé cuál. ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Pero qué? Ya veo. Aunque solo por un ojo. Me pregunto si afectará a mi puntería. ¡No lo hagas! Pues no. No afecta. ¿Por qué has hecho eso? ¿Tenías una idea mejor? ¡Sí! Demasiado tarde. Bueno, una preocupación menos. Solo queda someter a los rebeldes. Y empiezo a sentir la inspiración. Ya casi está aquí. ¡La vuelo! El plan infalible está aterrizando en mi cabeza. Ay, tú y tus planes. Sé que te gusta mi lado intrépido, nena. Creo que me confundes con la Goal Guerrera. ¿Ahora que lo dices? ¡Claro! Todavía tengo el mando de Liebold. Todo empieza a encajar. Mi yo pasado insertará el cartucho de la Goal Guerrera en Liebold. Reducirá a Llanos mientras yo me ocupo de Garlef. Y así, una vez más, Rufus triunfará. ¿De qué deponios estás hablando? ¿No podemos salir por donde entraste sin más? No. No quiero causar una paradoja de esas. Y mucho menos volver al tutorial. ¿Cómo dices? Ya te lo explicaré luego. Tengo que encontrar el cartucho de la Goal Guerrera. Toma. Creo que esto te va a gustar. ¡Eres la monda! Ahora confía en mí. Tú libera a los demás. Yo me encargo de los rebeldes. No sin antes coger mi ametralladora. ¿Y yo qué? ¿Me toca el mando de Donna? Si eso te hace feliz... ¡Por fin eres mía! ¿Quién mola más ahora, eh? ¡Ja! ¡Pringao del futuro! ¡Eo! ¡Abridme! ¡Soy Rufus! ¡Es el Rufus del pasado! Tengo que abrirle. No quiero fastidiar la causalidad. ¡Sí! ¡Yujuu! ¿Puedo pasar? No hace falta. Pronto usarás el portal. Pero antes tienes que hacerme un favor. Toma. ¿Otro mando? Sí, para Liebold. No es igual que los otros, pero... ¡Eh! Ya sé cómo funcionan los mandos. ¡Por supuesto! ¡Jejeje! Liebold es el gordo, ¿no? Es que no le he visto ningún chip. Confío en ti. Cuando acabes, cruza el portal. Yo te lo explicaré todo. ¿Eh? ¿Qué portal? Confía en mí y no le digas nada a Janos. Menos mal que tengo memoria fotográfica. El más mínimo fallo habría alterado el flujo del tiempo. Pero, ¿ahora qué? Nadie debería vivir en el pasado. Vamos allá. ¡Mola! ¿Y ahora qué? Ya era hora. Que vengas del pasado no significa que no tengas prisa. ¿Eh? ¿Kletus? No seas ridículo. Soy el Rufus del futuro. Estos portales son curvaturas temporales. Bienvenido al mañana. ¡Da-da-da-da! ¡Le llaman Rufus! ¡Eh! Esa música es mía. Ahora ya no. Yo soy mucho más sabio y moderno que tú. ¿Ah, sí? Quiero pruebas. Lo que sea con tal de callarte. Una simple prueba bastará para dejarte en evidencia. O dejarte a ti. ¡Exacto! ¿En qué estoy pensando ahora mismo? Espera... Ya lo recuerdo. ¿Estás pensando en... Zlibli Zubelú? ¡Ja! ¡Ni de lejos! Zlibli Zubelú. Eso ni siquiera tiene sentido. ¡Impostor! ¡Imbécil! Tuve que decirlo para impedir una paradoja temporal. ¡Sí, claro! Admite que tengo razón. ¿Por qué? ¿Acaso no estabas pensando en Zlibli Zubelú? En realidad estaba pensando en... ¿Qué hay, Rufus del futuro? Te lo dije. ¿Podemos seguir? Tienes que entrar ahí y rescatar a Goal. ¿Está bien? Tranquilo. Winky y Nod están fuera de combate. ¿Pudiste con los dos? Sin despeinarme. ¡Je! Pues sí que eres yo, sí. ¿Y cómo lo hice? En breve lo sabrás. Mientras yo me ocuparé de los rebeldes. ¡Hala! ¿Es de verdad? No, es una alucinación futura. ¡Claro que es de verdad! ¿Puedo probarla? Ahora no. Tienes que sacar a Goal del laboratorio. Está bien. Rescataré a Goal. Y lo haré mucho mejor que tú. No. Hazlo igual de bien que yo. A no ser que quieras volver al tutorial. ¡Je! ¡Je! ¡Rufus! ¡Que sí, que sí! Y luego tendré la ametralladora, ¿no? ¡Sí! Por el portal. ¡Ah! ¡Sí! Y date prisa. El reloj está a punto de dar la hora. Momento en el que entrarán los rebeldes. Bah. ¿Quién se cree que es? En fin, centrémonos. El reloj puede dar la hora en cualquier momento. Y cuando eso ocurra, yo estaré preparado. Solo necesito paciencia. Y de eso voy sobrado. Paciencia. ¡Vamos! ¡Suena de una vez! ¡Por fin! El reloj marca la hora. Justo a tiempo. Garlef, ha llegado tu gran oportunidad. ¿Seguro? Tendrás suerte. Siempre ganas a piedra, papel o tejeras. ¡Valor! ¡Entra en la historia! ¿Rufus? ¿Qué haces aquí? Ha habido un cambio de planes. Goal no va a entregar los códigos de ascensión. ¿Te estás rebelando contra los rebeldes? ¿De qué lado estás? Yo siempre voy con el ganador. Bueno, casi siempre. ¿Pero qué...? ¿Está atascada? ¡Vala suerte! ¿O no? ¿Rufus? Muy bien. Veo que te apañaste tú solita. Ven conmigo que aquí no acaba la cosa. Mmm... Espera. Goal, no tenemos tiempo para eso. ¿No deberíamos esperar a que estés recuperada? Bueno, qué deponios. No te vendría mal un afeitado. ¡Me piro! ¡Lo conseguí! Te dije que lo haría... ¿Doc? ¿Qué haces así todavía? Y Goal... Se fue. Escapó hacia el futuro a través del portal. ¿Qué hizo? ¿Qué? Bueno, no pasa nada. La Goal guerrera está fuera, en el cuerpo de Liebol. Hará que su lado refinado entre en razón. ¡Rufus! Ese era el cartucho que utilizo para limpiar los cabezales de mi cámara de vídeo. Las otras partes de Goal siguen en la máquina. Y además, Liebol no tiene chip. Entonces, ¿este mando para qué sirve? ¡Uy! Eso significa que... ¡Gufus! ¿Qué has hecho con Gaglev y con Liebol? Parece contrariado. Una pequeña crisis de identidad. ¡Eh! Goal, ¿por qué haces esto? Lo siento, Rufus. Me temo que ha habido un cambio de planes. ¿Cómo? ¿Quieres cambiar mi plan? Sí. Es... complicado. Como todo lo que tiene que ver contigo. Rufus, solo siembras el caos. Y no estoy hecha para eso. Tengo que irme. Venga, Goal. Abre. Ni lo intentes. Está sellada. Tengo que encontrar a Kletus. Pero, ¿qué hay de nuestro viaje al Eliseo? Y de salvar el planeta. Son planes irreales, Rufus. No puedes estropearlo todo y pretender ser un héroe. ¡Claro que puedo! ¿Lo ves? Te atrae lo imposible. Nunca estarás satisfecho. No puedes venir al Eliseo, Rufus. Porque Deponia está en tu interior. Adiós. ¡Espera! Pero Kletus es un imbécil. Kletus no es mala persona, Rufus. No es peor que tú o yo. Soy mil veces mejor que ese niñato. Sé que te gustaría serlo. Te perdoné por fragmentar mi mente. Por mentirme. Por ponerme constantemente en peligro. Ahora tienes que perdonarme tú a mí. ¿Y qué hay de la operación? ¿Vas a irte sin dos tercios de tu personalidad? ¿Qué más da? No quiero que me asalten las dudas de nuevo. Pero íbamos a salvar el mundo juntos. Puede que eso fuera verdad para mis otras dos personalidades. Pero yo no soy ni aventurera ni idealista. Solo quiero irme a casa. Quiero ir al Elysio contigo. ¿De verdad, Rufus? ¿Crees que serás feliz cuando lo consigas? Sin nuevas aventuras, sin planes... Lo dudo mucho. No sé cuál es el problema. ¿Por qué no podemos salvar Deponia e ir al Elysio? Porque son acciones excluyentes, Rufus. No lo son. Sé que puedo hacerlo. Rufus, ¿te has preguntado alguna vez por qué quieren volar Deponia? ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene todo que ver. El Elysio no es lo que crees. Es solo una nave diseñada para abandonar Deponia. Su destino será Utopía, el único planeta habitable de nuestra galaxia. Pero Utopía queda lejos. Y la única forma de generar la energía necesaria para catapultar el Elysio hasta allí es destruir Deponia. ¿Qué? ¿El Elysio es una nave? ¿Lo comprendes ahora? Si Deponia no es destruida, el Elysio caerá de nuevo sobre el planeta. Y no podemos vivir para siempre sin un hogar. Y Deponia jamás será un hogar. ¿Y por qué está pasando todo esto ahora? El Elysio no fue diseñado para flotar en la atmósfera para siempre. Y el órgano necesitaba tiempo para construir suficientes torres de detonación para destruir Deponia. El momento ha llegado, Rufus. El Elysio debe despegar. De lo contrario, caerá sobre el planeta. ¿Y si en el Elysio supieran que hay vida en Deponia? No sé, Rufus. Quiero creer que detendrían la detonación. Pero empiezo a dudarlo. Creo que empiezo a entenderlo. Pero... ¿Pero qué? Tiene que haber una manera. Solo hay dos caminos, Rufus. Uno conduce al Elysio. Y desde allí hasta Utopía. El otro termina aquí, en Deponia. Si sobrevivimos. Yo ya he tomado una decisión. Llévame contigo a Utopía. ¿Permitirías que destruyan Deponia? Tú no eres así, Rufus. Eres demasiado bueno en el fondo. Aunque pocos lo sepan. Y si la destrucción de tu planeta no te importase, ¿acaso serías mejor que Cletus? Tiene que haber una forma de conseguir ambas cosas. Sé que puedo arreglarlo. ¿Cómo me arreglaste a mí? Solo quiero una segunda oportunidad. Ya la tuviste, Rufus. Deponia también la tuvo. Hay cosas que no se pueden arreglar. Quédate los dos cartuchos. Solo guardan ideales absurdos. No los necesitaré en Utopía. Y ahora tengo que irme. Buena suerte, Rufus. Pero... ¡Qué mujer! ¿Estás mal de la cabeza? Nos va a matar a todos. Pero es fascinante. Tiene los códigos de ascensión, Rufus. Debemos detenerla. Pero estamos encerrados. Anda, desátame y pensaremos en algo. Sí, ha llegado el momento de idear un nuevo plan infalible. Así es el destino, tan cruel y mezquino. Por mucho que luches, te la pegarás. Tenía su alcance, tan bello romance. Y sin previo aviso, se vuelve a escapar. Pero Rufus jamás dará marcha atrás. Nunca en la vida se rendirá. Y sí debe causar el caos total. Que os den a todos, porque a él le da igual. Que os den, porque a él le da igual. ¡Gracias! ¡Gracias!